Si la dicha te va a tocar, vienes solita, pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita, lo que viene pa' ti, si viene de arriba Nadie te lo quita, aunque sea la noche llena Nadie te lo quita, aunque sea para complicar Nadie te lo quita, porque no te te va a tocar Nadie te lo quita, nadie, nadie, nadie te lo quita No te preocupes si no se te va, si se te vuelve complicado No te preocupes que te llegará, cuando menos lo hayas esperado Porque así es el mundo, si te lo quita Nadie te lo quita, lo que viene pa' ti, si viene de arriba Nadie te lo quita, aunque sea la noche llena Nadie te lo quita, aunque sea para complicar Nadie te lo quita, porque no te te va a tocar Nadie te lo quita, nadie, 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 nadie te lo quita